Ok, vamos a ver. Yo les pregunto, chicos y chicas, ¿qué recuerdan de la clase anterior? Además de las indicaciones, lo de las notas, ¿qué más estuvimos hablando de la clase anterior? Estuvimos hablando acerca de que para nosotros quiere el mercadeo. Ok, ¿y qué decíamos al respecto? ¿Te acuerdas? Sí, decíamos que el mercadeo buscaba identificar las necesidades de los consumidores. Y pusieron el ejemplo de la hamburguesa. Ok, se hizo famoso el ejemplo de la hamburguesa de Marvin. Ok, es cierto, decíamos que nosotros como mercadeo, dentro del área de mercadeo, nos interesaba primero conocer las necesidades y luego intentar satisfacerlas, ¿no? Entonces ahí colocábamos ciertos ejemplos. ¿Qué más decíamos? A ver, ¿quién ayuda? El intercambio que hacen tanto, digamos, los clientes como la empresa mediante el mercadeo. Ok, ¿por ejemplo? Por ejemplo, cuando se realizan las evoluciones, el cliente le regresa el producto a la empresa. Ok, ok. Decíamos que en ese puente, que lo veíamos como una metáfora del mercadeo, podíamos tener dos vías y una que era del consumidor a la empresa, decíamos que podíamos incluso nosotros enviar el producto a la empresa. Y era cuando nosotros hacíamos ciertas evoluciones, quizás porque tenía alguna falla, cuestiones de garantía o simplemente porque me enviaron el producto que no era y pues tengo que regresarlo, ¿no? Entonces, ¿qué más decíamos, chicos y chicas? Uno más y seguimos. A ver. A ver. Uno más. ¿Qué más decíamos? A ver, José Daniel. Algo que te acordaste de la clase anterior. José Daniel. Ah, perdón. Estábamos conectando los audífonos. No, dale, no te preocupes, no te preocupes. Ajá. ¿Algo más que te acordaste de la clase anterior? Eh, que estábamos viendo que el mercadeo era como satisfacerles las necesidades que tenían las personas. Ok, ok. Era de satisfacer las necesidades de las personas, de los consumidores en sí. Ok, chivísimo. Vamos a ver, vamos a continuar. Como parte de la unidad uno, empezamos con las generalidades de mercadeo. Ok. Entonces, ¿cuál es la importancia de mercadeo? Ok. Nos dice aquí que el marketing es la función de negocios que más se ocupa de los clientes. Ok. Es decir, que es el área que más atiende a los clientes, que más se preocupa, que más lo debe conocer, que debe estar pendiente de ellos. Podemos conocer cuáles son sus gustos y preferencias, conocer sus necesidades e intentar descifrar de qué manera voy a yo a satisfacer dichas necesidades. Ok. Entonces, ese es el área, ¿no? También te dice que la principal razón de ser del marketing como tal, del moderno, es la creación de valor y satisfacción para los clientes. Que es lo que decíamos, uno de los objetivos de la asignatura, ¿no? Era ver de qué manera nosotros podemos crear valor para el consumidor. Entonces, obviamente podemos crear valor dentro de la empresa a través de los procesos de producción o la manera de cómo podemos distribuir el producto desde que nos llega a la bodega, cómo lo vamos a pasar al área de producción, cómo lo vamos a empaquetar, cómo lo vamos a exhibir y todo eso. Y eso le puede dar valor como tal al producto, ¿no? Digamos, en ese caso se nota más, por ejemplo, en la calidad del ensamblaje, en la calidad de los, ya sea de los materiales o ingredientes que lleva el producto, incluso en la calidad del empaque, ¿no? Pero también nosotros le podemos dar valor a través de experiencia, de servicio al cliente. Podemos dar valor al cliente a través de qué manera nosotros vamos a hacerle llegar el producto como tal. Imagínate tú, qué sé yo, ponerle de que nosotros estuviésemos acá en San Salvador, un ejemplo, ¿no? Pero hay una marca que solo existe en la unión, entonces que no tiene ninguna sucursal acá. Dice Allison, ¿esta diapositiva la subirá? Sí, las diapositivas se van subiendo con el tiempo, lo que se va subiendo rápido siempre son los videos. Entonces, ya les voy a explicar eso, porque es que tengo problemas con expulsión y veo borroso. Híjole, híjole. Ahí lo que te puedo decir es, bueno, es que hasta ahora no creo que nadie esté conectado a tu casa, pero intentas reiniciar el modem, apagar la llamada y volver a entrar. Pero, paciencia. Y, pero, acuérdate que se van grabando, no te preocupes. Les decía, imaginémonos, chicos y chicas, que todos nosotros estuviésemos acá en San Salvador y hay una marca que solo existe en la unión y que no tiene sucursales acá, un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? De que ese producto literal vende, no, esa marca vende un producto que literal todos nosotros necesitamos, que es algo que nosotros realmente queremos. Y allá en la unión existen otras marcas muy similares que tienen productos similares, ¿ok? Pero ninguno de esos nos dicen, mire, fíjense que allá no llegamos nosotros, hasta allá está muy lejos. Si quiere usted el producto, venga a traerlo. Aunque digamos que ir a la unión está como a dos horas y media, tres horas, o sea, no es la gran cosa, pero a veces cuesta moverlo porque es de hacer nuestro tiempo de ir hasta allá, ¿no? Pero hay una marca que te dice, no te preocupes, te lo vamos a dejar a tu trabajo o lo vamos a dejar a tu casa, no hay ningún problema, no hay ningún costo adicional. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa marca, a través del servicio del cliente, que en este caso sería el domicilio, te está dando valor, te está ofreciendo algo más que los demás no te están dando, te está dando algo que sobresale de los demás, ¿no? Y tú te sentís valorado, es decir, ah, esta marca, si le interesa o si le importa, no es solo como, ah, hay una venta más allá, hay que ver cómo lo hace, ¿no? Entonces, tú te sentís parte de la marca hasta cierto punto. Entonces, es algo que nosotros podemos ver a través de esa creación de valor que puede dar un producto hacia sus clientes o incluso un servicio, ¿no? ¿Queda claro eso? Yo solo tengo una pregunta. Los programas de lealtad que se dan a veces con las instituciones, ¿también aplicaría como creación de valor hacia los clientes, como un programa de lealtad? Mira, normalmente los programas de lealtad, perdón, lo que pasa con esto es cuando tú tenías como tal tu cartera de clientes, ¿no? Esa cartera de clientes vas a clasificarlo, por ejemplo, a través de cuántos años ha estado dentro de la empresa, los volúmenes de compra, los métodos de pago, etcétera, etcétera. Tú vas clasificando a tus, o segmentando, si lo quieres ver así, a tus propios clientes. No en sí los consumidores de todo el mercado, sino a tus clientes. Más de alguno probablemente será que te dicen, mira, es que estos clientes te compran frecuentemente, pero estos solo te compraron una vez. O estos te estuvieron comprando por mucho tiempo y de la nada te dejaron de comprar. Entonces, ahí tienes un problema, por así decirlo. Es decir, estás perdiendo ventas. Obviamente esos clientes existen dentro de tu base, pero te han dejado de comprar o ha disminuido su volumen de compra. Entonces, quizás están yendo a la competencia o están encontrando un sustituto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué haces ahí? Ahí es donde tú querés, bueno, si el cliente sigue contigo, pero te compra menos, tú querés ver de qué manera lo vas a querer mantener ahí, ¿ok? Entonces, tú haces, por ejemplo, algún tipo de estrategia de lealtad, ¿no? Es decir, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Y digamos, aquellos que fueron tus clientes, pero literalmente te dejaron de comprar, entonces quizás se fueron a la competencia. Entonces, tú querés que ellos regresen. Entonces, ahí no es tanto lealtad porque ya no te compró, sino que tú querés que regresen. En cambio, los que sí te compran, pero quizás se han disminuido, tú querés retenerlos. Entonces, que no se vayan y ver de qué manera les los motivás para que te sigan comprando, ¿no? Y aquellos que literalmente te compran siempre, grandes volúmenes y cada vez te compran más, ¿de qué manera vas a hacer que ellos sean leales a ti y que se mantenga eso? No es porque, pues decís, ah, me voy a preocupar por aquellos que me dejaron de comprar y aquellos que me están comprando menos y aquellos que me están comprando un montón. Bueno, ni modo, ellos también, ahí dejémoslo. No, todos tienen una importancia, ¿no? Entonces, imagínate, aquellos que te están dando o que te están generando más ganancias o más ventas, ellos también tienes que cuidarlos. Entonces, tienes que hacer que ellos se sientan valorados. Por ejemplo, que tú le digas, ah, ¿tú por qué me compras todos los meses tanta cantidad? Te voy a dar ciertas promociones, te voy a tratar de una forma diferente, etcétera, etcétera. Vamos a tener canales de comunicación directos contigo. O sea, para que el consumidor, en ese caso, se sienta como que hay una recompensa a través del comportamiento de compras que tiene contigo, ¿no? Entonces, no sé si más o menos explica la idea que me dijiste. Sí, es correcto. Ok. Entonces, eso. Es bueno tener programas de lealtad, ¿no? Porque yo siento que una empresa no... Hay estrategias de estrategia, ¿no? O puede ser que una empresa te dice, mira, yo a todos los voy a tratar por igual. Si lo querés ver así, no está mal. Pero a veces tú decís, pucha, yo llevo bastante tiempo con la misma empresa y me tratan igual como que si fuera un nuevo cliente. Entonces, no debería ser así. Entonces, yo siento que, al menos de mi punto de vista, lo mejor es que tú clasifiques siempre a tus clientes y ves de qué manera tú los vas a... No a consentir como tal, pero sí lo vas a recompensar según cómo ellos se van comportando, ¿no? Igual, o sea, si ves que alguien se te está yendo, ver de qué manera lo vas a retener. Entonces, eso. ¿Alguna otra duda, chicos y chicas? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Vamos a ver... ¿Quién dice? Ok. Entonces, vamos a ver ciertos conceptos de mercadeo. Ok. En este caso van a ser dos. Nos dice que según la American Marketing Association, nos dice que el mercadeo es definido como el proceso de planificación, ejecución y fijación de precios y promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambio que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales. Ok. De ese primer párrafo, ok, de ese primer concepto, ¿qué es lo que más le llama la atención? Chicos y chicas. Para mí sería la planificación. Sí. La planificación. Ok. Como te dice que es un proceso de planificación. Como diferentes áreas de una empresa, por ejemplo, tú tenés, por ejemplo, el día a día, tú tenés aquello que vas a planificar durante un mes y aquello que ya es mucho más estratégico que quizás dure un año o mucho más, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con mercadeo. Tú puedes tener ciertas actividades que las vas a hacer diarias o una vez a la semana, pero habrán planes que realmente necesitas planificarlos como tal para un periodo largo, ¿no? Es decir, como yo te diga, uno del, digamos, actualmente yo tengo una sucursal, ¿ok? Pero yo planeo que voy a ir abriendo sucursales según mis volúmenes de ventas. Por ejemplo, ah, si yo alcanzo tal, un cierto nivel de ventas y veo que hay un, existe cierta plaza donde veo que ahí hay bastante afluencia de clientes, entonces yo puedo ver esa oportunidad y digo, ok, ya llegué a la meta en la cual yo quiero vender ese volumen de ventas como tal, entonces yo voy a abrir una nueva sucursal. Entonces, algo así se tiene que planificar, no es como, ah, ¿sabes qué? Hoy me desperté con ganas de abrir una nueva sucursal. O sea, no debería ser así, no debería ser así, tienes que ir haciendo los planes, ¿no? Porque crea que si tú planificas algo, tú sabes la manera correcta de cómo vas a ir desarrollando punto por punto, cuáles van a ser las actividades, las fechas, los responsables, los presupuestos, y vas a saber también qué métricas utilizar para poder medir si estás bien o no lo que estás haciendo. Entonces, imagínate, si tú no medís lo que estás haciendo, no vas a poder controlar y no vas a saber por dónde estás fallando, ok, o aquellos puntos de mejora. Entonces, por eso siempre van a planificar, ok. ¿Alguien más? ¿Algo más que les haya llamado la atención del primer párrafo? Yo, lo de la distribución de ideas. Ok, ok, acuérdate que también marketing a veces sirve, por ejemplo, no sé si lo mencionaba en la clase anterior, era la parte del mercadeo social. A veces pasa de que cuando estás hablando de mercadeo social, no necesariamente estás vendiendo un producto, ¿no? Sino que estás velando por el bienestar, ya sea del medio ambiente, de cierta área o cierta grupo de personas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí quizás tú quieres compartir o hacer parte de una campaña de algo, ¿no? Entonces, ser participio de eso, darte a conocer a través de eso, es como que yo te diga, tal empresa está apoyando a los niños con cáncer, por ejemplo. Entonces, ahí ellos no te van a estar diciendo, mira, vení a comprar nuestros productos porque ayudamos a la gente. O sea, no es tanto eso, sino que como una buena voluntad, ok, de la empresa, ellos deciden, por ejemplo, apoyar este tipo de situaciones o problemáticas en el país de los niños con cáncer, ¿no? ver de qué manera puedes apoyar, ya sea en investigación, medicamento o tratamiento para ciertos niños. Entonces, tú decís, ok, quiero compartir eso con otras personas para motivarlos que ellos también lo hagan o incluso otras marcas, ¿no? Entonces, ahí tú estás simplemente compartiendo un ideal, por así decirlo, no necesariamente estás vendiendo un producto, ¿ok? Entonces, o incluso hay otras empresas que te dicen, tal porcentaje, si tú compras ese producto en específico, cierta parte de ese dinero se va a ir a tal causa, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí va la idea. Ok, el segundo concepto tenemos que según Jay-Z Levison, ¿sí? Sí, dígame. No sé si me escuchas. Sí, sí, Raúl, ¿qué onda? Es que un concepto que me llamó la atención es lo de crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales. Entonces, o sea, mi pregunta es que en el caso yo creo un producto, digamos, y quiero promocionarlo, venderlo, hacer estrategias para que llegue de una manera mejor al cliente, segmentizo, segmentizo, ¿perdó? Entonces, mi pregunta es si mi producto llega hasta que yo le digo a Hugo, mira, házeme el favor de distribuir ese producto, entonces, eso de crear intercambios también iría ahí, digamos, o sea, no sé si me voy a entender, porque si me enteraría, yo no estoy creando el intercambio, solamente estoy usando otra compañía para que ella cree el intercambio, entonces, no sé si ese... Sí, 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 te entiendo, vamos a ver, este que en ese caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de crear un intercambio, al menos en este apartado te dice del individual y organizacional, ¿ok? Es decir, el intercambio es cuando tú ofreces algo y recibís algo a cambio, ¿no? Es decir, tú das un servicio, das un producto y al cambio te dan el dinero, ¿no? Entonces, te dice entre individuales, ahí te está haciendo referencia, por ejemplo, con los clientes, ¿no? Pero también puede ser organizacionales cuando tú tienes proveedores, entonces, es de una empresa a otra empresa, tú le compras materia prima a cierta empresa para tú crear un nuevo producto, entonces, a eso se hace referencia esto, pero lo que tú estás diciendo es lo de que, ok, yo, por ejemplo, no tengo el alcance suficiente para una distribución hacia mis consumidores, por ejemplo, yo no puedo llegar hasta cierto lado del país o a ciertas áreas del país porque yo solo tengo una sucursal y no tengo ruteo, por ejemplo, entonces, yo utilizo un, ¿cómo es que se dice? un agente de distribución, ok, por así decirlo, entonces, tú haces un nuevo canal de distribución porque actualmente si solo tú tienes una sucursal y esa es tu venta y hasta ahí murió, tú tienes una distribución o un canal directo, ¿no? Es decir, tú como empresa al cliente, entonces, pero cuando empezás a, bueno, al cliente pero directamente en tus tiendas pero también puedes abrir un canal nuevo donde también es relativamente directo porque pasa del producto al consumidor pero ahí tenías un agente que ahorita se me olvidó el nombre de ese agente que por ejemplo no compra tu producto porque Hugo que hasta donde yo tengo entendido no compra los productos sino que ellos solo te hacen el favor de llevarlo entonces, pero tú tenías como cliente el contacto directo con Hugo no lo tenías directamente con la empresa entonces ahí ellos funcionan o sea digamos ahí no estás creando un nuevo intercambio como tal sino que simplemente agregaste un agente dentro del intercambio que ya tenías ¿ok? porque el intercambio siempre va a ser de la empresa a Hugo digamos si tú vendes tacos ¿ok? siempre vas a llevar tus tacos a tu consumidor entonces pero ahí lo único que estás haciendo es agregar un intermediario en este caso son los servicios de Hugo o los otros servicios que existen entonces pero ellos no consumen ese producto ellos ni abren ni cambian el empaque ni nada por el silo ellos solo lo agarran y te lo llevan entonces ellos solo son parte de ese intercambio pero como agentes de transporte por así decirlo ellos solo hacen que la cadena de distribución tenga un mayor alcance territorialmente hablando ¿no? no sé si queda claro eso Raúl sí, sí, sí o sea que se podría decir que también el rol del mercadeo es optimizar digamos y que se cumpla la cadena de producción desde mi empresa sí, mira yo una de las ideas que yo siempre voy a tener es de que el mercadeo debe tener o debe estar integrado en las diferentes áreas de la empresa porque mercadeo a veces se equivoca muchas empresas que lo agarran como ah, él es mi community manager y ya tengo el área de mercadeo y no necesariamente debe de ser así entonces debe tener comunicación por ejemplo con el área de distribución ok ellos tienen que saber cuánto producto está entrando a la empresa los costos de esos porque digamos imagínate todos ponete a pensar tú vas a sacar una promoción pero para esa promoción tú necesitas un volumen alto de producción porque si empezas a decir miren yo voy a sacar dicha promoción pero de la nada no tengo producto entonces quedas mal entonces para eso también tienes que hablar con producción para ver si ellos son capaces de en cierto tiempo que va a durar la promoción ellos sacar a producir toda esa cantidad nueva de producto extra entonces también tienes que tener que ver no sé con el área de comunicaciones de la empresa que a veces está relacionado con mercadeo para ver de qué manera vas a comunicar esa idea sacar los anuncios si es necesario tienes que hablar con el área de ventas para ver si tienes la capacidad necesaria de poder mover todo ese nuevo producto a las consumidores a las personas que te están comprando etcétera etcétera entonces porque si tú no tienes ese conocimiento a veces tú haces promesas al aire y no las puedes cumplir entonces tú tienes que estar seguro que esa promoción se va a llevar a cabo que todos trabajen de la mano porque imagínate tú dentro del área de mercadeo tú decís no es que los productos tienen esta calidad que no sé qué que no sé cuánto y hablas maravillas del producto pero tú en tu vida has entrado al área de producción entonces no sabes ni cómo se construyen si realmente tienen esos materiales de construcción si hay buenos niveles de calidad de control de calidad perdón entonces si no existe esa comunicación entonces el área de mercadeo solo habla como que está soñando no es como ah qué bonito como que es poeta pero no tiene el conocimiento necesario entonces por eso para mí siempre es bueno tener esa comunicación con todas las áreas si es necesario incluso con la de finanzas ¿no? porque vas a decir mira vamos a gastar tantos miles y si no tenés la comunicación necesaria con finanzas el financista va a decir mira y vos ¿qué onda? ¿verdad? no te lo voy a probar entonces ves suele ser necesario tener todo ese estar integrado en todo eso no sé si queda claro tu duda si si lo siento si a veces me emociona hablando entonces lo que decía el segundo párrafo decíamos que mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad desde el momento que se concibe la idea hasta el momento que los clientes comiencen a adquirir el producto o servicio en una base regular ¿a qué te quiere decir esto? ¿o qué quiere realmente decir esto? lo que acabo de decir anteriormente con lo que le estaba contestando a Raúl es que mercadeo debes estar desde el momento que se quiere planificar ¿qué nuevo producto vas a hacer? ¿o qué nuevas ideas puedes tener para satisfacer ya sea de mejor manera las necesidades que ya estás atacando por así decirlo o o si existe una nueva necesidad que quieres ver ¿cómo vas a satisfacerla? entonces por ejemplo de estar presente a la hora de cómo vas a idear esos por ejemplo desde los diseños de los productos cómo vas a saber lo de los empaques en qué lugar lo vas a colocar cuánto tiempo tarda por ejemplo un producto una materia prima de un producto en venir de otro país etcétera entonces tú tienes que estar presente en todo eso y eso se refiere el hecho de que tú tienes que estar desde la idea hasta que llegue a las manos del consumidor ¿no? alguien levantó la mano Raúl ¿y vas a decir algo más? sí solamente añadiendo un ejemplo como para que tengamos todo este término más tangible que no sé si podría aplicar que es un caso que se dio en HugoPay no sé si se dieron cuenta de que en la publicidad salía que podías acumular hasta un cashback de 61 dólares pero cuando ya ibas metiéndote un poquito más al producto resulta que podías acumular hasta 5 dólares incluso todavía cuando tú preguntabas era como que ah sí está mala publicidad y tal pero o sea ya es un gran problema porque uno iba con la ilusión aunque sea de acumular 10 dólares por lo menos pero 5 dólares sí 5 dólares casi que solo ni el costo de dos envíos entonces imagínate ahí cuál fue el problema de que la empresa no tuvo la correcta comunicación entre el área de quién lo publicó lo posteó la persona que lo diseñó dentro de la aplicación y la persona que estaba o la persona que planificó como tal la promoción entonces ahí es bien difícil porque ¿qué pasa? ahí el consumidor se siente desilusionado decepcionado o engañado a veces entonces y eso no quieres causar ningún tipo de emoción negativa a tu consumidor ¿no? al menos de momento no entonces no sé y no es muy buen ejemplo no me lo sabía la verdad no me lo sabía entonces o hay empresas que te dicen qué sé yo ok vamos no sé por ejemplo imagínate que en Instagram te pone todos los productos incluso te dice todos los productos van a estar a un 20% de descuento y tú llegas a la tienda ok y decís ok quiero ver cuáles son que no sé qué y te dicen mire todos los productos pero de esta área estos no tienen promoción entonces y ahí como que sentí como ah pero me engañaste porque en la publicación te dice esto y esto y eso no quizás que se equivocaron a la hora de publicarlo entonces o sea eso puede llegar a decepcionar al consumidor y en cierto punto hasta puede llegar a cierto nivel de que tú puedas desconfiar de la marca entonces no es que ellos siempre te mienten solo son paja etcétera etcétera entonces eso ¿no? eso ¿alguna duda chicos con respecto a esto? ¿no? ok entonces también nos dice que de que otra forma se puede ver o el mercadeo como tal o el marketing como tal te dice que es un proceso de atraer captar y fidelizar a los clientes a través de productos servicios y servicios con valor agregado acuérdate que primero tú quieres atraer aquellos posibles clientes o los clientes potenciales ¿no? cuando hablamos de un cliente potencial estamos hablando de aquel cliente que no nos ha comprado todavía pero que tiene las características necesarias que yo me he planteado que va a tener mis clientes entonces yo lo que voy a hacer es atraer a ese tipo de personas ¿no? una vez ya me empezaron a comprar a mí no me basta que me compren solo una vez ¿ok? sino que me sigan comprando y me sigan comprando entonces yo tengo que captar eso ¿no? a través de la calidad del producto del servicio al cliente que no sé qué pero también me interesa que estos se queden de por vida ¿ok? es decir que si ya estás hablando por ejemplo de las telefónicas estás hablando de que cada periodo de contrato te vuelven a renovar y te vuelven a renovar de una u otra forma ¿ok? entonces ahí también quieres ver de qué manera te van a fidelizar que le das no sé ciertas adiciones extras a sus planes que si el plan te decía mira este teléfono por ejemplo tiene una una prima pero por ser usted porque usted es cliente viejo que se yo con nosotros ya ha tenido mucho tiempo dentro de la empresa usted no va a pagar ningún tipo de de prima entonces ahí lo que estás haciendo es ver de qué manera lo vas a fidelizar ¿no? que se siga comprando entonces por eso te dice que puede ser a través de los productos servicios con valor agregado y también te dice que son las actividades empresariales diseñadas bajo las 4P ¿ok? que hablábamos de los productos plaza precio y promoción entonces todas aquellas actividades o todo aquello que esté relacionado con las 4P también estamos hablando de marketing entonces porque tú no puedes ir al mercado por ejemplo tú no puedes lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio sin tener en cuenta al menos las básicas las P básicas que son los productos es decir cuando hablamos de productos estamos hablando de cuál van a ser los materiales de construcción las dimensiones las etiquetas dentro de eso también va la marca el empaque cuando hablamos de precios estamos hablando cuál va a ser el precio que le vas a colocar cuál va a ser la estrategia de precios que va a tener tu producto cuando estás hablando de plaza simplemente es el lugar físico donde va a estar ubicado tu producto y aquí también va a estar hablando de la distribución que es lo que hablábamos lo de la cadena entonces qué tipo de canales vas a utilizar y por último la promoción es decir en pocas palabras la comunicación que le vas a dar el consumidor acerca de tu producto o servicio entonces cuando hablamos de todo esto todo esto estamos hablando de marketing así como lo decimos en la clase anterior estamos hablando de procesos estamos hablando de técnicas de herramientas de estrategias de métricas también es decir cómo vas a medir las cosas entonces cuando hablamos de todo eso se puede relacionar con mercadeo o todo eso se aplica a mercadeo y también cuando estamos hablando de mercadeo también podemos decirlo como sinónimo que acá nos aparece como mercadotecnia o marketing todo eso es un sinónimo no es que cada uno sea diferente entonces y en pocas palabras cuando hablamos de mercadeo simplemente estamos como traducirlo al español es simplemente como mercadear algo es decir ver de qué manera voy a mover ese producto para que alguien me lo compre en pocas palabras pero sabemos que detrás de eso hay mucho más ok ¿queda claro esto? sí, gracias ok a ver por ejemplo alguien que me quiera decir una de sus marcas favoritas porque esa marca tiene un producto que a ustedes le gusta un montón a ver Nike cuando estás hablando de la marca deportiva bueno la Nike esta te referís a todos sus productos o solo sus zapatillas zapatos deportivos ropa no en específico me refiero a los tacos de fútbol ellos tienen una línea bueno los tacos que usan los futbolistas profesionales son los Nike ACC que son como los más pro por decirlo así de primera línea ok entonces ¿qué te motivó a ti como consumidor preferir esa marca con esos zapatos con esos tacos a diferencia de otras marcas? por la publicidad creo yo porque yo se lo envía a Cristiano ok entonces por ejemplo ahí ellos están utilizando un agente que hace que vos quieras tener ese producto entonces es una persona por así decirlo que está comunicando la idea de que miren yo estoy utilizando los productos porque yo soy un deportista eso me ayuda un montón me sirve más esta marca o se adapta mejor esta marca a mis necesidades entonces tú decir ok si esta persona que es confiable porque es un deportista profesional usa esa marca entonces si a él le funciona me puede funcionar a mí entonces todo eso por ejemplo cae en el área de promoción entonces en este caso de la publicidad entonces pero cuando hablamos del producto entonces por ejemplo el producto está compuesto por las zapatillas los sacos entonces para ti por ejemplo Juan ¿cuánto tiempo por ejemplo te puede durar ese par de zapatos? ponete a pensar que todas las semanas salís a jugar una vez a la semana salís a jugar con ellos por ejemplo ¿te puede durar años? meses? bueno si le doy el uso todos los días yo creo que de 4 a 6 meses lo mucho que me pueden durar de 4 a 6 meses si ya juegas todos los días pero entonces tú puedes decir ahí en ese caso puedes incluso comparar la calidad de esos tacos en específico con otros tacos ok si los sentís cómodos si sentís que son como la gente dice son bien guerreros decir que te duran le puedes hacer de todo y ahí están si sentís cómodo a la hora de patear el balón por ejemplo si sentís que no te duele o algo así entonces luego también acuérdate que ese va a tener un precio que me imagino que no son nada baratos entonces ese precio ellos se le asignan bueno vamos a poner ese precio a través de la marca le vamos a asignar el precio pensando en los costos pensando en en cómo se va a distribuir el producto en la misma competencia etcétera etcétera entonces por ejemplo el precio de esos tacos no me lo sé entonces no sé si te podés enlato más o menos si lo que pasa es que la Nike tira los tacos como por gama o sea yo puedo comprar el mismo estilo pero si es una gama más baja el precio va a bajar los que yo te estoy mencionando son como los más caros por decirlo así y más o menos si lo pagas tú salís beneficiado ok entonces ese es el punto del precio en este caso y por último la plaza al menos esos modelos que tú decís los traen aquí a El Salvador en primer lugar fíjate que a la tienda en sí creo que solo es por pedido o sea vos vas a la tienda y vos lo encargas aparte ok imagínate en ese caso cuando estamos hablando de la plaza no hay una exhibición como tal de esos productos ni porque hay otras o sea hay otras tiendas por ejemplo como tienda libre creo que se llama donde venden zapatos deportivos pero de ahí tienes por ejemplo la Nike Factory si no me equivoco que tampoco los tienen pero si tú decís que sí te los pueden traer a través de un pedido quiere decir de que esa o esa acción o esa disponibilidad está dentro de la plaza es decir cuando estamos planificando la plaza tú decís mira es que este producto no tiene una rotación tan alta pero tampoco quiero dejar el mercado sin el producto entonces este se va a vender bajo reservación y bajo pedidos ok por ejemplo en cambio otras gamas que son más bajas como tú me la mencionabas si van a estar disponibles no entonces eso es posible ok entonces si te das cuenta en ese caso en el ejemplo de Juan se puede ir aplicando todo a esto no después dice Marcos espérate me salte uno Héctor un salario mínimo si están caros la verdad es que están caros Raúl dice mejor me compro tres de 100 Marcos dice Lee ¿qué pasa cuando un producto no es tan eficiente y hay mucha producción y debo venderla? cuando decís no es eficiente ¿en qué sentido? porque puede caer la eficiencia puede caer en diferentes en diferentes aspectos no sé si me lo puedes encender el micro y explicarle mejor eso para entender tu idea y ver cómo responderlo por ejemplo cuando un teléfono me sale defectuoso o un producto defectuoso ajá y debo venderlo y tú debes venderlo ajá eso no entiendo vaya mira pero en ese caso tú sos una una persona una tienda que es que revende productos o sos un consumidor que simplemente ya no lo quisiste y lo vas a vender en cuál de los dos casos cabe que distribuyo ok vaya en ese caso obviamente tú como tienda tú no quieres arruinar tu reputación si sabes que eso no sirve o que está malo o tiene un defecto lo correcto es no venderlo ¿por qué? porque te va a traer problemas que el ¿cómo es que se llama? que el consumidor se va a quejar que vas a tener que recibirlo devolverle el dinero o buscar otro producto que se lo deje a cambio o imagínate que sabes que ese es el último producto entonces y la persona viene y te dice mire quiero ese producto y vos se lo das aún así sabes que no vas a tener o sea si esa persona regresa para una devolución y que le vas a dar otro producto igual no lo tenés porque ese era el último entonces lo correcto ahí es no venderlo sino que es contactarse con tu proveedor o proveedora para que te haga el cambio ¿no? porque si sos una empresa normalmente tú tenés un proveedor que te está dando esos productos decirle miren este lote o este en específico me salió dañado me gustaría que me mandara uno nuevo no uno bueno entonces porque ahí el problema es que bueno pasan dos cosas uno es que tú como consumidor tú decís esa marca a veces hace productos malos y aunque todas las marcas pueden tener algún producto malo pero en ese caso tú ya lo tachas y decís no yo a la próxima no me compro esa marca eso puede ser un caso y el segundo caso es que tú decís esa tienda aunque no lo fabrica pero me vende productos malos entonces como híjole ¿no? que feo entonces también esa reputación puede también recaer en la tienda ¿no? obviamente hay tiendas y puede pasar de que te va a vender los productos pensando que están buenos es decir tú compras un lote todos vienen selladitos todos se ven bonitos ninguna de las cajas sin algún golpe entonces tú decís no, para mí todos son bien entonces tú las vas a vender pero si una de esas falló tú tienes que estar abierto como empresa a solucionar el problema del consumidor porque las empresas a veces somos causantes de problemas o disgustos de los consumidores y nosotros mismos las causamos pero no las queremos solucionar entonces como hay que ver el consumidor que no sé qué entonces lo que estás haciendo ahí es un reflejo de que no te interesa el bienestar del consumidor puedes caer en que hay consumidores que son exagerados pero hay unos que te abren hasta hilos como miren esta tienda me vendió esto no sé si soy responsable y nada te costaba simplemente decirle mire fíjense que ese producto ya no tenemos le devuelvo su dinero o le tenemos otras opciones de una manera súper amable sabiendo que tú tenías la responsabilidad o simplemente le decís no hombre con gusto discúlpeme le vamos a retirar su producto y se le vamos a dar uno nuevo eso es mucho más fácil que te abran un hilo que te empiezan a tratar mal que esa empresa no sirve y quedas manchado y la gente después empieza a desconfiar porque hay hilos de hilos pero hay unos que pueden tener un gran alcance entonces hay que tener cuidado con eso no sé si eso responde tu pregunta Marcos sí y por ejemplo en Samsung por ejemplo si viene un modelo que no sea tan bueno qué tendría que hacer yo en ese caso mira a veces como me acuerdo de lo que pasó no sé si te acordás cuando salió el Samsung Note 7 que tenía el problema de las baterías vaya que explotaban y todo eso y que era te entaban un peligro y tú andabas el teléfono o el móvil como tal en tu pantalón te podía incendiar te podía quemar etcétera o peor entonces obviamente ese producto se distribuyó de diferentes tiendas alrededor del mundo si no me equivoco pero digamos ahí Samsung como no tenía el conocimiento de que eso podía pasar para ellos lo vendieron tal cual cuando empezó a salir eso porque es un problema muy complicado sobre todo por ejemplo bueno en general es peligroso pero en esta cuestión de los aeropuertos o en la cuestión cuando tú viajas hay por ejemplo hay reglas que te dicen si la batería pasa de tantos watts que son quiero ver 99 watts por hora algo así no me acuerdo el dato pero sé que es 99 esa batería ya no las puedes subir por ejemplo entonces por ejemplo una laptop nunca vas a ver arriba del 99 en la unidad de esa medición entonces causa muchos problemas ese tipo de cosas entonces ¿qué haces tú como empresa? en este caso como muchos distribuidores o tiendas o tienditas ya lo habían comprado entonces ahí Samsung se tiene que hacer responsable de eso y retirar del mercado es decir aceptar o comunicar a todos sus distribuidores decirle miren si los clientes llegan con ese producto en específico aceptenlo devuelven el dinero o ver de qué otro producto de la misma marca pueden vender pero lo principal ahí es retirar el producto del mercado porque eso atenta a la vida de los consumidores entonces imagínate Samsung se hubiera hecho loco y es como el problema del consumidor creería yo que no estuviera todavía presente la marca o sea porque es como le valió a Samsung no hizo nada no cuidó sus consumidores etc etc entonces retiró esa línea y no volvió a sacar esa línea hasta el siguiente año con una nueva revisión y creo que todavía hay gente que desconfiaba cuando salió el siguiente modelo del Note entonces pero después ya se arregló esa problemática entonces sí pero ahí como te digo en ese caso sí la que se tenía que ser responsable en buena medida era Samsung y después también las tienditas entonces las tienditas como tal los distribuidores minoristas se tienen que ser responsables de aceptar esa devolución entonces y eso así que no sé si eso responde a tu pregunta gracias gracias sí ok ¿alguien más? yo tengo una pregunta sí dime dime Erika en dado caso como lo de la restricción de no se aceptan devoluciones y la empresa sabe que hay un un defecto en su producto pero ha puesto esa restricción y no se hacen cargo ¿qué pasa en ese momento? mira lo primero que va a pasar es que el cliente se va a enojar un montón o la clienta se va a enojar un montón segundo de que o sea puedes como consumidor puedes poner una queja ante la defensoría del consumidor decirle miren ellos tienen esta política pero ellos están vendiendo productos que no sirven realmente entonces y ellos no te lo mencionan es como que te dicen mira te vamos a vender qué sé yo un ejemplo una calculadora y ves que solo te viene la carcasa entonces ellos te están engañando como tal y dicen no pero es que no aceptamos devoluciones usted ya lo compró entonces puedes demandarlos puedes poner una queja ahí en la defensoría del consumidor y pues ver cómo te compensan normalmente cuando obviamente para ese tipo de casos sí es bien fácil que te den la razón creería yo entonces eso obviamente hay ciertos productos que realmente sí no se aceptan devoluciones que es como trajes de baños por ejemplo ropa interior creo que eso sí no te aceptan devoluciones pero por ejemplo tú ves que tiene un gran la ropa esa digamos trae un gran hoyo y se nota que es de fábrica entonces tú decirle mire ese producto cuando lo ¿cómo es que se dice esto? el unboxing lo abrís abrís el producto y todo eso te das cuenta o sea puedes decir no mire venía así de defecto y no me fijé y que no sé qué entonces aunque no tenga uso pero si viene de fábrica ahí sí ahí sí me imagino que sí te lo pueden cambiar entonces esperaría yo entonces pero sí es cierto hay muchos productos que te dicen eso no tiene devoluciones entonces ahí como cliente ahí como cliente tú tenés que pensarlo dos veces es decir esta tienda no acepta devoluciones qué raro por qué no lo hace y ver qué otras opciones o qué otras tiendas sí tienen devoluciones ¿no? entonces o si no y si es la única que te vende ese producto te arriesgas y esperando que todo funcione ¿no? pero ajá o sea si realmente te están vendiendo algo que no sirve y te ponen esa restricción de que no hay devoluciones lo mejor es poner una queja ante la defensoría del consumidor pues sí porque o sea siento que están violentando tus los derechos por así decirlo de consumidor no sé si responde tu pregunta Erika sí y otra duda ahí entra lo de como la publicidad engañosa en el sentido de que la imagen es una cosa y luego me vienen a dar otra sí la verdad es que sí pero ese es un tema que es como ¿cómo es que se llama? es más ético licenciado sí es que eso es ético eso es ético fíjate pero a mí no me gusta porque hay una línea bien delgada porque si tú ves en esas empresas que tienen ese tipo de publicidad con solo colocar esta frase de esta ilustración solo es representativa no es un producto final o algo así creo que dice ahí se lavan las manos es como no pero es que ahí salía ahí aparece el mensaje entonces y ahí como sí realmente sale aunque sale mega chiquitito o sea si tú vas por la calle ponele toda esta publicidad de la calle todos estos vallas publicitarias los mupis obviamente están dedicados más que todo para los vehículos ¿no? entonces por el tamaño por el tamaño de esas vallas entonces aunque la gente que va a pie lo puede ver también pero ¿qué pasa? vos ves que en una esquinita chiquitita que tenés que acercarte casi a abrazar el mupi que el mupi es la valla que es vertical entonces tenés que ir a abrazarla casi para leer que te dice mira pero es que esa es una imagen ilustrativa nada más no es un producto terminado no es un producto real no me acuerdo cómo es que dice la frase se me ha olvidado pero algo así te dice pero si tú vas en vehículo ¿cómo alcanzas a leer eso? entonces así como dice Marvin eso es para mí es antiético pero como te digo como lo han colocado el mensaje ahí se lavan las manos y ni modo así que eso pero sí hay ciertas empresas que hacen eso y no es correcto tengo una pregunta dime ¿qué pasa cuando el producto es un servicio? bueno un producto no es un servicio o sea o es producto o es servicio pero ¿qué pasa con eso? que o sea cuando ofrecen un mal servicio así como en las compañías de internet creo que es general que tanto como claro y tigo tienen bastantes problemas entonces es como que la competencia también es mala no sé ¿qué pasa? vale mira ahí el problema es que digamos cuando estás hablando de internet la más fuerte siempre va a ser como tal la de claro y la de tigo ¿no? entonces pero como ellos tienen al alcance en todo El Salvador hay lugares donde solo tienes esas dos opciones y las dos son malas por así decirlo entonces vos decís ¿cuál es la menos peor? aunque eso no se dice así pero entonces ni modo no tienes otra opción porque si no no tienes internet ¿ok? entonces por eso esas situaciones van surgiendo otras empresas que saben esa problemática entonces y que se aprovechan de eso es decir cuando aprovecho no es que esté mal sino que por ejemplo hay dos marcas que se me vienen a la mente que son happy y son cable color si no me equivoco que son marcas que te ofrecen mucho más que lo que te pueden ofrecer estas otras dos está claro y tigo pero ¿cuál es el problema? que como ellos no tienen tanto tiempo en el mercado no tienen un gran alcance entonces te dicen mire pero es que nosotros solo estamos en San Salvador y vos vivís que en Santa Ana o por ejemplo el otro día yo recuerdo que iba en multiplaza me iba caminando y vi que en uno de los había un anuncio afuera de la puerta y decía 500 megas y yo 500 megas era un montón pues realmente acá en San Salvador eso es un montón entonces yo entré y pregunté quiero saber quiero ver cuáles son sus planes no sé qué y que si tienen cobertura en antiguo porque acá es donde yo recito y me dice no fíjese que ahí no hay y es como qué lástima entonces ves ese es el problema de ciertas empresas de que como están pequeñas o van comenzando no tienes alcance entonces a vos te pasa o te casas con una ni modo porque no tienes otras opciones entonces y ahí qué pasa si tú te vas a ver las redes sociales tanto de Claro como de Tigo pero creo que es la de Tigo la más jodida si no me equivoco o sea la gente siempre está reclamando o sea es horrible o sea yo si entro ahí a reírme voy o sea porque es como como se los hacen leña pues porque es cierto vos sacas una yo he visto publicaciones o publicidad de Claro que dice no sé qué no sé qué no sé qué te dice la publicidad todos los comentarios son tengo problemas ustedes no me atienden tengo un mes sin internet nadie es como nadie nadie en las redes sociales te dicen yo estoy interesado me pueden mandar sus planes te lo juro estoy más que seguro me dejo de llamar Jorge si hay un comentario que diga algo así estoy interesado en sus planes todo 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 es eso entonces obviamente sabés que tenés un problema de imagen ahí pero como no tenés otras opciones ni modo tenés que casarte con una o la otra al menos eso pienso entonces quiero ver qué dicen en el chat mi dilema de todos los días no si es bien complicado es bien complicado si el ciclo pasado yo estaba con cierta empresa de 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 esas ¿verdad? entonces y a veces en media clase me pasaba de que que tenía problemas que me decían leek se congeló y todo se me congelaba y era como qué cólera ¿no? entonces y cada vez que yo les decía mire vengan a atenderme que no sé qué te cambiaban el modem te veían los cables te hacían reinicios y era llamada tras llamada y nunca se solucionaba entonces fue como no se terminó el contrato y me cambio ¿no? entonces eso es lo que pasa es no sé si queda claro ahí la de la pregunta sí a veces eso pasa cuando una empresa o varias empresas presentan las mismas dificultades como en este caso las que acabo de mencionar hay otras empresas que vienen y te dicen ok eso es una oportunidad ok una debilidad de otra empresa para mí eso puede llegar a ser una oportunidad por ejemplo esta marca ¿qué se llama? ay ¿cómo se llama esta marca? bueno ustedes conocen Elon Musk así creo que así se pronuncia el creador de SpaceX y el de Tesla ¿lo conocen? vaya por ejemplo el men es visionario ese men es es un crack viene ellos y saben de que por ejemplo en ciertos países o ciertas áreas de ciertos países no llega el internet o el internet es muy caro y te dan poquito internet entonces vienen ellos y hace poco hace un mes o dos meses sacaron un primer protocolo no ¿así es el protocolo? se dice bueno pero es el primer modelo por ejemplo de no me acuerdo el nombre de la marca pero ellos están sacando internet satelital entonces tú compras el kit creo que vale 200 o 300 dólares la antena el router y todo eso tú lo colocas y pagas la suscripción ¿no? entonces y en ciertos países porque no en todo se aplica pero en ciertos países eso te sale muchísimo más barato y con una mejor velocidad que las empresas que te están que están ahí ¿no? que están dentro de ese país y como es satelital entonces no tienes necesidad de estar pidiendo cables que te pidiendo permiso a los postes sino que tú lo colocas en tu casa y ahí murió ¿ok? solucionas tu problema entonces eso digamos vienen ellos no me acuerdo de la marca porque cada cierto producto ellos tienen una marca diferente pero los creadores de Tesla vienen y dijeron no, eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar ¿no? entonces llevar internet a lugares que no tienen o darle una mejor opción a las personas que no tienen una buena opción de internet en sus casas entonces como te digo la debilidad de unas empresas puede ser la oportunidad de otras ¿ok? y espero que con el tiempo eso el internet o el servicio que ellos están dando que pues vaya mejorando ¿no? vaya mejorando ahí después en Whatsapp les paso ese producto que ahorita no me acuerdo de la marca pero sé que es lo de Elon Musk es una de sus marcas ¿algún otro comentario chicos y chicas? ¿no? prototipo no protocolo gracias Arturo gracias dice que es Starlink ok ah chivísimo sí 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 ese es entonces esa es otra solución a una necesidad que nosotros podamos tener ahora bien vamos a en el siguiente tema hay ciertas ciencias que tienen ciertos aportes que vienen de mercadeo y los puede utilizar a su beneficio o puede utilizar por ejemplo que te diga este tipo de ciencias a mí me puede servir para hacer un estudio o plantear alguna idea entonces por ejemplo hay ciertas ciencias que influyen en el mercadeo ok aquí tenemos estas cinco por ejemplo tenemos estadística tenemos psicología tenemos ética como ética que lo mencionaba Marcos si no me equivoco tenemos economía y tenemos la demografía entonces cada una de esas estudian ciertas cosas obviamente entonces como que te diga la estadística pues viene y habla de las probabilidades por ejemplo ¿no? o cálculos de muestreo cuando hablamos de la psicología por ejemplo estamos hablando de estudiar el comportamiento de las personas y eso lo podemos atraer a nosotros y decir el estudio del comportamiento de los consumidores ¿no? cuando hablamos de la ética pues estamos viendo de qué cosas si son éticas qué otras cosas son buenas qué otras cosas son malas porque o sea como lo que mencionaba usted en el ejemplo de la publicidad engañosa pues eso no es ético para nada tenemos la economía también y tenemos la demografía que son ciertas ciencias que nos van a ayudar a nosotros entonces por ejemplo si yo les digo imaginemos este ejemplo que se desea realizar una investigación de mercados ok es decir una IME y para eso debo calcular la demanda de botellas de agua que se necesita es decir yo soy una empresa embotelladora de agua y quiero distribuir al mercado dicho dicho producto pero para eso antes de sacarlo al mercado a mí me interesa hacer una investigación de mercado es decir conocer cuáles son las necesidades ver cuáles son las marcas que más se consumen preguntar a los consumidores qué opinan sobre esas marcas qué le gustaría qué características le gustaría que mi producto tuviese etcétera entonces todo eso lo puedes ver dentro de una investigación de mercado entonces por ejemplo si yo les digo a ustedes que conocer las características y composición de la población por ejemplo entonces cuando estamos hablando de la población cómo está compuesta cuáles son sus características entonces yo aquí yo me estoy aprovechando o estoy utilizando la demografía porque es lo que estudia las características de una población de cierta población entonces aquí podemos ver cuántas personas están desempleadas cuántas personas viven en tal lugar si son del área urbana área rural si están estudiando si están casados si tienen hijos todo eso de eso se encarga la demografía entonces eso me puede interesar a mí a la hora de hacer una investigación de mercado ¿por qué? porque digamos si mi botella solo va para cierto público de personas entonces a mí me interesa conocer quiénes son dónde están ubicados me interesa segmentar en ese sentido entonces cuando yo estoy segmentando sí o sí estoy utilizando la demografía ¿queda claro eso? ¿sí? ok entonces luego me dice por ejemplo ¿qué otra cosa voy a utilizar para hacer una investigación de mercados? calcular la muestra para realizar un estudio cuando hablo de la muestra imagínate en El Salvador hay qué sé yo creo que todavía son 6 millones ¿no? 6 millones de personas y ponerle que de esos 3.5 millones de personas son mujeres más o menos entonces y mi producto va literalmente dedicado solo a mujeres ¿ok? y de esas mujeres solo 2 millones son me estoy inventando los números ¿no? 2 millones de esas mujeres están entre los 18 y a 30 años por ejemplo entonces a mí me interesa sacar un producto que va pensado en esas mujeres de esa edad de El Salvador chivísimo pero para hacer una investigación de mercado a mí me interesa conocer la opinión de estas personas entonces ¿cómo voy a yo a pasar como tal 2 millones de encuestas? eso es muy difícil o sea es muy costoso y una empresa normalmente no va a querer hacer eso entonces para eso se utilizan los muestreos ¿ok? que eso lo vamos a ver en la unidad 2 o en la unidad 3 entonces cuando yo calculo un muestreo estoy utilizando una fórmula estadística entonces ¿qué ciencia estoy utilizando ahí? la estadística ¿no? no voy a hacer un censo de todas las mujeres sino que voy a agarrar voy a sacar cuáles son las características que a mí me interesa y de a partir de ese número pues de esa población yo saco una muestra ¿ok? ¿queda claro hasta ese punto? ¿sí? ok y después me dice también por ejemplo definir el perfil del consumidor ¿ok? entonces aquí me interesan dos cosas puedo unir dos cosas como estoy hablando del perfil del consumidor estoy hablando de qué características tiene mi consumidor en ese caso puedo unir por ejemplo la demografía porque aquí estoy yo entendiendo cuáles son las características de la población y traducirlas a mi consumidor por un lado pero también como estoy hablando del perfil del consumidor puedo ahí definir cuáles son los comportamientos del consumidor que a mí me interesan entonces ahí también yo estoy utilizando la psicología ¿ok? ¿por qué? porque quiero entender el comportamiento del consumidor a la hora de comprar esa categoría de productos ¿no? entonces ¿ves? entonces para hacer una investigación de mercado que es el ejemplo de ahorita ves que estoy utilizando de esas diferentes ciencias entonces el otro ejemplo me dice utilizar bases de datos fidedignas es decir por ejemplo a la hora de sacar los datos ¿ok? por ejemplo los datos de la población todo eso si yo me invento los datos como los digamos el ejemplo que estoy dando ahorita que son seis después son tres de ahí son dos millones son datos que yo me los estoy inventando pero para hacer un estudio sí tengo que ir a corroborar cuáles son los datos reales pero digamos que yo realmente hago una investigación inventándome los números entonces estoy utilizando bases de datos bases de datos que no son fidedignas sino que son inventadas en ese caso si yo utilizo bases de datos inventadas que no son correctas entonces ¿en qué creen que la ciencia puede caer ese aspecto? la ética en la ética imagínate ponerle que un ejemplo yo soy la persona que va a hacer las botellas de agua ¿no? bueno las embotelladoras pero yo voy a contratar a una empresa que se especializa en investigación de mercados entonces yo las contrato a ellos y ellos vienen y inventan los números entonces ellos no están siendo éticos ¿ok? ¿qué otra cosa puede pasar dentro de la ética dentro de una investigación de mercados? por ejemplo que ustedes han visto no sé si a alguien de ustedes les ha pasado una encuesta ¿sí o no? ¿sí? vaya a mí me ha pasado que me dice alguien mire ¿usted dónde vive? ah, yo vivo acá en Antibo mire ¿cree que puede poner que usted es de San Salvador y me la llena? estoy inventando los números bueno, los datos como tal entonces ahí el encuestador está engañando la encuesta como tal entonces está de ¿cómo es que se dice esto? no está validando correctamente el instrumento entonces ¿qué pasa en ese sentido? la encuesta como tal o los resultados de esa encuesta no van a ser los correctos van a ser falsos entonces eso que hizo esa persona de decirme no, invéntaselo de dónde usted vive y todo eso entonces eso no es ético ¿por qué? porque al final esos resultados se los vas a vender a la otra empresa y les vas a vender cosas que no son reales entonces también cae en la ética ¿ok? ¿queda claro chicos y chicas? ¿sí? vaya, por ejemplo ¿cómo pueden relacionar ustedes alguien? bueno, sí tenemos economía acá ¿no? la vez pasada me dijeron sí, somos de economía a ver chicos y chicas de economía ¿cómo pueden relacionar entonces ustedes la economía como tal? ¿ok? algún tema de la economía relacionado a mercadeo o cómo mercadeo puede aprovecharse de eso o sea, si digamos la economía está mala entonces no vas a poner tu producto a 200 dólares o sea, un ejemplo ok, digamos cuando estás haciendo un estudio un estudio macroeconómico y estás viendo el apartado de la economía ¿ok? quieres ver cuáles son las crisis de ese país entonces ahí tú a partir de los datos de la economía de esos datos económicos de un país tú vas a decir ok, esta empresa no tiene futuro acá o esta empresa es mejor que nos vayamos a otro país o esta empresa es mejor que invertamos en esto y no en esto entonces esas decisiones de la empresa las puedes tomar desde marketing si es posible pero se está basando como tal en un dato económico ¿ok? entonces como imaginate ponete a pensar que vos ahorita querés crear una marca y decís esa marca la voy a colocar ahorita a Venezuela por ejemplo ¿no? o sea imagínate ese punto que sabes que es un país que está en crisis que no sé qué o sea qué difícil va a ir a hacer abrir una nueva tienda allá o sea muy muy complicado entonces ahí te vas a dar de un estudio económico o por ejemplo bueno dice aquí Héctor ¿el precio del producto puede subir o bajar dependiendo de la inflación? sí 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 eso sí digamos acuérdate que a veces pasa de que como que yo te diga cuando se están inflando los precios a veces suele pasar que es por la gasolina y todo eso ¿no? entonces hay empresas que no dan abasto y que lo que hacen empiezan a subir los precios y después la competencia empieza a subir los precios etcétera etcétera entonces ahí sí puede funcionar o sea se puede ver afectado se puede ver afectado lo mismo pasa con cuando estamos hablando de la demanda la demanda y la oferta esos elementos que son propios de economía también lo puedes traer a marketing ¿no? entonces si sabes que ese producto tiene una gran demanda entonces tú decís ok es un producto que está siendo solicitado de qué manera yo voy a sacar un producto que pueda satisfacer las necesidades de esas personas ¿no? vas a ir a conocer cuál es la oferta actual vas a ver si esa oferta puede abastecer como tal esa demanda y si no esa es una oportunidad para ti y si sí lo hace ver de qué manera lo hace si lo hace bien o lo hace mal ¿ok? entonces porque a veces puede pasar de que vos exiges un producto ¿ok? a mí me gustaría que en El Salvador vendiesen tal cosa y sabes que por ejemplo lo mismo del internet sabes que bueno todos los salvadoreños la mayoría de los salvadoreños demandan internet ¿no? ellos quieren tener un servicio de internet entonces esa demanda está ahí ¿ok? y exigen esas cosas pero sabes que en el país no existe servicios de calidad muy alta por así decirlo sabes que en otros países el internet a veces puede llegar qué sé yo de un giga a veces te descargas y eso existe en otros países pero acá en el país no lo tenés entonces ¿qué pasa? que a veces sabes que no hay existe la demanda pero la oferta aunque sí exista no es la más óptima sino que es como ni modo es lo que hay es lo que voy a comprar entonces es lo que hablamos en el ejemplo anterior entonces ¿qué pasa ahí? que los elementos de la economía como la oferta y la demanda te van a interesar a ti en mercadeo ¿ok? entonces ven como esas ciencias pueden influir de una u otra manera a mercadeo ¿no? alguien acá digamos no sé quién quiere participar que me puede dar otro ejemplo de cómo desde su punto de vista como consumidor o como estudiante me puede decir mire esta ciencia por ejemplo siento que puede afectar de esta u otra manera a mercadeo ¿alguien tiene alguna idea? a mí me gustaría opinar sí dime Héctor con demografías se supone que se refiere a un local establecido no, no, no cuando hablamos de demografías estamos hablando de las características que posee una población por ejemplo cuántos hombres mujeres niños hay en la población cuáles son sus ocupaciones etc entonces estamos viendo el estudio de las poblaciones desde un punto de vista de cuáles son las características que se posee para hacer publicidad a cada tipo de de personas con un producto por ejemplo si voy a vender tacos de fútbol más que todo a los hombres ok ok entonces ahí ajá dime 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 me imagino que así va el sistema de la demografía sí o sea ahí digamos si tú quieres sacar publicidad o sea lo normal es que tú tengas una publicidad enfocada en el público que a ti te interesa ¿no? entonces en el público target entonces ¿qué pasa? que tú lanzas una publicidad segmentando a la población como tal a los consumidores entonces ahí puedes utilizar elementos de la demografía como tal ¿ok? ¿queda claro eso? ah ok sí gracias porque acuérdate que puede haber dos tipos de publicidad ¿no? entonces que más adelante la vamos a ver donde hay una que es enfocada es decir que está directamente enfocada a tus consumidores como tal y hay otra que va en general o sea a ver quien la vea mejor y quien no pues no entonces ahí puede verse estos tipos de cosas dice Arturo Leak y la política podría entrar Fete que yo creo que es al revés es más al revés que marketing ayuda a la política en sí porque hay marketing ¿cómo que se dice? marketing político se dice entonces este ahí no es tanto que la que la política te ayude a vos como un mercadólogo entonces sí puedes utilizar ciertas cosas de la política para hacer ciertos estudios como te decía bueno en El Salvador yo sí soy un inversionista y veo que en El Salvador la política pues está muy mal o sea hay muchos ¿cómo es que se dice? muchos fraudes muchos robos que los que están a cargo del poder pues no están haciendo bien su trabajo entonces a mí no me va a interesar invertir ahí lo puedes utilizar de esa forma sí es posible pero es más al revés siento que la política se puede aprovechar más del marketing por ejemplo cuando ustedes ven propaganda allá afuera a veces es un intento de marketing pero al final lo que quieres hacer es comunicar una idea ¿ok? entonces sí ¿queda claro eso Arturo? sí pero yo tenía casi como la duda de que por ejemplo en la política hablando siempre de la política como de las leyes digamos por ejemplo acá en El Salvador es prohibida la marihuana pero la marihuana recreativa entonces hay empresas como por ejemplo en Estados Unidos y México que ya están haciendo su mercado millonario pues vía legal entonces eso podría en ese caso por ejemplo cuando estás hablando de ese punto que estás entrando a las leyes que es una parte legal sí existen ciertas herramientas de análisis que ya involucradas por ejemplo la economía involucradas la sociedad involucradas lo legal entonces y lo político entonces cuando estás mezclando todo eso sí puedes hacer un estudio que te diga ah ok la situación de esa empresa o la situación de ese país está de esta y de esta forma entonces tú como empresa te puedes beneficiar de eso ok cuando digo beneficiar puede ser de decir ok aquí hay una oportunidad de poder ingresar a este país o invertir en ese país o te beneficiar en no regarla y decir no es que aquí no me conviene entonces no invierto ok entonces lo que tú decías es un buen ejemplo lo de la bueno estás legalizando la marihuana pero de un no incorrectamente o sea tampoco entonces ahorita que bueno aquí en el salvo creo que solo se permite cuando es medicinal si no me equivoco entonces si es así si está permitido y está todo bajo ley todo bajo reglamento entonces eso puede entrar correctamente entonces tú vendes el producto digamos si es medicina tu comunicación y todo el área de mercadeo va a estar enfocada en el bienestar de los consumidores como no es que esto te va a ayudar para esto esto y esto y esto y así ok ok entonces el problema es cuando ya entras a un apartado que cuando estás hablando de todo eso del narcotráfico cuando estás hablando de excesos cuando sabes que ese producto puede dañar la salud de las personas eso pues no es correcto entonces hay ciertas cosas de mercadeo que te ayudan a evitar ese tipo de cosas como que yo te diga por ejemplo aunque esto creo que eso no lo hace por buena voluntad la empresa sino que lo hace el gobierno que por ejemplo cuando estás comprando cigarritos o cigarros como quieran llamar en el empaque vienen esas imágenes donde te dicen las posibles causas que te puede dar esto todo eso entonces eso es una es una tarea de mercadeo hacer ese tipo de cosas contrarrestar el consumo de ese tipo de productos porque sabes que ese producto es dañino para las personas entonces y como todo todo es malo en exceso entonces pero a veces eso sin ser en exceso también sigue siendo malo entonces por eso es donde mercadeo puede entrar para evitar ese tipo de cosas obviamente hay gente que sigue comprando cigarros sin necesidad bueno viendo la caja y le vale pero hay que hacerlo siempre hay otros países que solo te dicen te puede causar tantas cosas o la imagen es mucho más chiquita o no hay imágenes entonces en cambio aquí en El Salvador el tamaño de la imagen es considerable el tamaño de la caja ok tiene una buena proporción así que no sé si eso queda claro más adelante cuando estemos viendo los tipos de demanda y las tareas de mercadotecnia vamos a ver esos temas ok alguien más tiene alguna duda sobre las ciencias chicos y chicas yo tenía una opinión sobre el rol que cumple la economía ok dime que es como que el rol no solamente es como la demanda en la oferta sino que también como el área de competitividad que hay ok ajá eso aplica el área de sí dime dime de qué tan competitivo es tal empresa o sea por ejemplo yo no voy a ir a ofrecer qué sé yo covers de celulares con tal diseño si yo ya sé que es un salvador eso abunda por ejemplo ajá eh mira cuando estamos hablando de competencia como tal eh qué se dice esto dentro de economía puedes tener ciertos conceptos de la de la competencia entonces pero digamos en mercadeo cuando estás hablando de la competencia sabes simplemente que es una empresa que posee productos o servicios que están dentro de la misma categoría de la tuya ok que puede haber competencia directa o competencia indirecta ok cuando estamos hablando de competencia directa ok es aquellas empresas que atienden a los mismos consumidores que vos puedes tener a través de los mismos productos o servicios que vos puedes tener e incluso está en la misma área donde tú estás ok eso es lo primero y los competidores indirectos son aquellos competidores que existen pero no están tan cercanos a ti ok probablemente estén dentro de otra área geográfica o utilizan otro tipo de productos que no están de la misma categoría tuya pero son sustitutos ok entonces pero aún así un sustituto te puede quitar tu venta ok por ejemplo como que yo te diga si estamos hablando de jamones ok tú vas a un supermercado entonces tú ves que la competencia directa son todos los jamones que están por ejemplo en bandejitas ok entonces pero un sustituto va a ser en este caso la mortadela no es jamón pero hay personas que pueden decir en lugar de comprar jamón me compro una mortadela existen esos casos ¿no? entonces lo mismo pasa por ejemplo con la leche tú ves que la leche puede tener leche en polvo y leche así líquida normal la de vaca entonces en ese caso entre la de polvo y la de leche normal la líquida para mí eso es una competencia indirecta porque no está compitiendo en una con la otra directamente porque hay personas que o es en polvo o es líquida ok puede ser pero por ejemplo cuando estamos hablando de dos leches que ya son líquidas por ejemplo que te diga leche salud y leche de dos pinos por ejemplo si es esas dos marcas ahí si son directas porque están ofreciendo el mismo producto solo que la marca es lo que cambia y la calidad de cada una ¿no? y las variantes que tienen cada una entonces y un sustituto por ejemplo pues en este caso vas en lugar de tener leche de vaca vas a tener leche basada en almendras o en soya y todo eso ¿no? no es el mismo producto porque una cosa es de la bactila y la otra son vegetales pero sigue siendo leche o sea al final la categoría leche está ahí entonces ahí si son sustitutos ¿no? o sea pero son como sustitutos bien directos pues pero no es una competencia directa porque ahí para que sea directa directa tiene que compartir el mismo tipo de producto literalmente en toda su categoría es el mismo producto ¿ok? no sé si queda claro sí gracias ok ok chivísimo dice vamos a ver el chat dice Marcos hablando de casos de los cigarros ¿cómo es posible que la empresa pongan lo denino que es el producto y la gente aún así lo compra? es la demanda hermanito o sea hay gente que tiene problemas de adicción hay personas que a eso les gusta hay otras personas que es por una cuestión social que te dicen no es que me veo bien fumando cada quien hay personas que dicen no es que eso me relaja y hay motivos de motivos por los cuales las personas fuman entonces lo único que puede ser pero por ejemplo pero por ejemplo en marketing en marketing ¿qué pasa? en marketing lo que pasa es que una empresa que tiene este vaya si yo soy una empresa de cigarros ¿qué tiene que ver marketing? marketing lo que tiene que ver ahí es cómo lo voy a distribuir cuál va a ser el precio que lo voy a colocar la calidad del cigarro como tal cuál va a ser la calidad del tabaco que va a tener el empaque está bien diseñado las diferentes presentaciones del empaque pero publicidad no puedes tener eso sí está prohibido que exista publicidad de ese tipo de productos porque eso incita al consumo a que se consume más entonces pero marketing siempre va a existir solo que no va a dar la cara dentro del público por así decirlo entonces o sea directamente no va a estar porque no puedes tener ningún tipo de comunicación con respecto a esos productos la única comunicación que va a existir es dentro del mismo empaque ¿no? que por ejemplo ahí bueno el empaque de los cigarros ahí te aparecen los colores de la marca la marca como tal pero como te digo eso la marca no le gusta que le pongas ahí eso es dañino sino que es algo de ley ¿no? o sea se tiene que poner si no no puedes venderlo entonces ni modo antes por ejemplo no sé si ustedes se acuerdan cuando iban a un supermercado y en las cajas tenían donde estaban alojados estas ¿cómo es que se dice esto? son como las pequeñas góndolas donde estaban todos los cigarros ¿ok? y antes esas góndolas tenían publicidad antes tenían las grandes marcas y hoy eso ya no lo ves eso no tiene ninguna mancha o sea es como un mueble más pero no tiene ninguna identificación de nada entonces hay unos que incluso están por alisados ¿no? para que vos no veas la caja y te hiciste a comprarlo entonces cada vez se va restringiendo más eso antes por ejemplo en la UCA pasaba de que la UCA bueno hace muchos años ¿no? cuando la UCA todavía existía esa venta entonces me acuerdo yo uy eso fue allá como por el 2010 más o menos que las marcas por ejemplo no me acuerdo cuál era la marca la verdad pero que ellos patrocinaban por ejemplo los televisores para que estuvieran en la cafetería por ejemplo y dentro del televisor así en las marcas aparecía la publicidad de los cigarros ¿no? obviamente con el tiempo eso se cambió y era prohibido es un campus libre de humo entonces pero sí cada vez en cuestiones de publicidad eso deja de existir ¿no? o sea deja de existir al menos ese tipo de productos entonces pero sí marketing siempre va a existir porque se encarga de ver la calidad de los productos se encarga de ver los empaques del producto etcétera y cómo se van a distribuir esos productos ¿ok? por ejemplo también otra de las leyes que se impuso en su momento fue de que no se pueden vender cigarros individuales ¿no? es decir o te venden toda la caja o no te venden ninguno entonces por eso por lo del consumo porque es más fácil comprar uno por uno es como bien sencillo en lugar de decir ah voy a gastar cuatro dólares por la caja no sé tres dólares entonces pero obviamente siempre van a haber tienditas que hagan eso pero no es correcto no es correcto pero no sé si queda claro ahí Marco gracias sí sí quedó todo claro chivo 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 después dice Raúl creo que por la adicción de la nicotina y que quieres o no aún no se ha borrado la idea de que lo cool se vea sí sí eso sí eso sí tienes razón y después dice Marcos en términos bueno estamos hablando del mismo tema ok no sé si alguien más tiene alguna duda no ok pasamos yo siento que cuando el alcohol es diferente mira lo que pasa es que el alcohol o sea son dos productos que pueden ser dañinos ok el problema es que el alcohol no es que sea bueno pues pero ahí también va a depender del consumo que le das ok no es lo mismo que digas ah voy a tomarme una cerveza a la semana ok por ejemplo a decirme voy a fumar una cajetilla a la semana porque lo de la cajetilla sí sabes que eso te puede dar cáncer te puede dar problemas en el pulmón en la boca un chingo de problemas que te puede dar de enfermedades por fumar no en cambio el alcohol no o sea el alcohol el problema es si lo consumís en exceso no y bueno sos una persona que no es responsable y todo eso si ahí puede causar problemas como digo cualquier cuestión en exceso es malo cualquier cuestión en exceso es malo obviamente si estás hablando de alcohol sí verdad es mucho más fácil entrar en exceso porque también existen adicciones tienes problemas de alcohol bueno un montón de cosas pero un consumo normal o moderado no existe algún problema hasta donde tengo entendido pero aún así siempre te va a tener siempre está obligado que si tú vendes productos con alcohol o de alcohol primero tienes que tener un permiso para venderlos ok luego obviamente no le puedes vender a los menores y siempre tienes que poner al empaque que el exceso el consumo en exceso es malo es dañino y también que no se puede los niños y las embarazadas tampoco los pueden consumir entonces eso también tienes que colocarlo pero no es tan dañino por así decirlo como un cigarro pero digamos que con la publicidad usted dijo que digamos en el cigarro no pueden haber propagandas que no existen a uno a comprar pero con el alcohol sí por ejemplo los adultos que saca Corona sí 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 es que en la publicidad en el alcohol o sea eso sí se puede por lo mismo que te digo o sea ahí si tú o sea si tú consumís responsablemente no vas a tener ningún problema a menos que tengas ya algún tipo de alergia ¿no? por ejemplo al alcohol pero si sos una persona saludable y empiezas a fumar perdón empiezas a tomar responsablemente no debería causarte tantos problemas de salud hasta donde no soy doctor o sea no te puedo dar así así sea cierta es que no te va a pasar nada entonces pero por lo que hemos visto pues sí existe publicidad por lo mismo obviamente siempre 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 tienes que colocar el anuncio de que en exceso es malo pero acuérdate que el cigarro no necesariamente tiene que ser en exceso esa es la diferencia o sea el cigarro por sí sí o sí o sí va a ser dañino ok es como que yo te diga por ejemplo si te tomas una copa de vino todas las noches por ejemplo no estoy no sé si era un estudio pero te decía que te puede ayudar el corazón pero si decís que te vas a tomar todas las noches una botella vos solo obviamente si puedes tener un problema ya de alcohol ¿no? ahí es más complicado te puede fregar el hígado pero ahí es porque te excedes del consumo ok te excedes del consumo lo mismo pasa con las drogas o sea me decís no pero es que mire yo me drogo solo una vez al día una vez a la semana eso es dañino o sea al final es mucho peor todavía que el cigarro ¿no? pero el problema es que ahí estás tentando con tu salud ¿no? estás tentando con tu salud pero no sé si me estoy dando a entender en eso o sea hay niveles pues imagínate que si el alcohol realmente sin ser en exceso solo con una cerveza que te tomes te pones re mal o sea y así en general toda la población entonces ahí debería sí ser un producto tóxico ¿no? entonces no se podría vender pero ahí estamos ahí estamos no sé si me estoy dando yo siento que tiene que ver mucho con un comentario que hice un compañero que dice que en esas campañas de alcohol fomentan el consumo responsable por ejemplo yo había visto un caso en México de una chera que quería lanzar un vino y estaba haciendo toda la compañía de publicidad vía Instagram pero por ella sola ¿verdad? sí, sí, sí entonces había hecho como un video publicitario y tuvo que bajarlo porque básicamente en el video salía como que tomando su vino o con amigos y música y todo y tuvo que borrarlo y subir fotos detalladamente solo con la copa de vino o solo la marca del vino porque el video lo que sí era como incitar a fiestas incitar a tomar el vino incitar a cosas así y tenía que ser la publicidad como un poco más estética más elegante en ese caso en el vino suele ser más así como delicada más más elegante ¿verdad? pero sí digamos imagínate ajá digamos ponerte una una publicidad de cerveza donde ves que cada amigo lleva tres cajas de cerveza estoy seguro de que eso lo tendría que dar de baja pues por lo mismo que ya se comentaba Alison ¿no? sí, verdad sí, Alison entonces sí pero ahí como te digo hay que ver los niveles también no te puedes pasar o sea tenés que cuando tenés un tipo un producto así tenés que ser responsable en eso también obviamente tenés que cuidar a tu consumidor no es como sabes que si tu producto en exceso es malo entonces no vas a querer incitar a eso pues porque estás casi que deseando la muerte a tu consumidor entonces aunque sabes que pues sí uno dice es que voy a vender más pero no es lo mismo la vida de una persona que vender más ok de ahí te dice ok dice Daniel en esas campañas de alcohol fomentan el consumo responsable exacto 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 entonces eso ¿no? ahí está la cuestión no sé si tiene alguna otra duda chico y chicas ¿no? solo para terminar este apartado yo me acuerdo yo me acuerdo que antes era esta marca la de Malboro cuando se acababan sus famosos anuncios de este vaquero ahí lo que te daba a entender era de que ah es que si vos fumas esa marca vos sos el el gran macho sos super cool que domina todo el mundo y que no sé qué entonces lo que estás dando a entender ahí es que los consumidores ah es que si yo fumo me voy a ver así o me voy a hacer sentir así entonces no es correcto no es correcto ok ok quiero ver que no es que no nos da tiempo esto bueno vamos a dejar la clase no se vayan todavía la otra clase vamos a ver el apartado de las necesidades chico y chicas porque si ya se nos va a terminar el tiempo y me interesa ver lo de los grupos ok la otra clase vamos a ver el apartado de las necesidades y vamos a hablar un poco también de los deseos los productos y servicios ok entonces pero le damos la otra clase eso es lo chivo aunque no nos queda tiempo y todo eso pero si se dan cuenta cuando imagínense yo estuviera acá ok y si yo solo empiezo a ver hablar 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 las clases terminan super rápido ok en media hora yo ya dije toda la presentación pero cuando ustedes hacen sus ejemplos están planteando sus ideas sus dudas y todo eso va enriqueciendo ok sus ejemplos son muy buenos hay muchos ejemplos que ustedes saben que no me los voy a hacer saber yo entonces por eso siempre los los animo a que participen y les agradezco por eso ok entonces este ok con los grupos vamos a ver bueno voy a dejar de grabar porque es necesario que esté que no me los voy a hacer que no me los voy a hacer